Alianza Cristiana y Misionera Argentina Somos una iglesia cristiana evangélica presente en la Argentina desde 1897 con más de 100 iglesias y centros de reunión Contamos con un prestigioso instituto de formación pastoral y teológica IBBA que tiene además varios centros de extensión en diversos lugares del país Nuestra misión es dar a conocer a Jesucristo en nuestro país y en el mundo entero Calle 24, número 668, General Pico La Pampa